Música 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 Ella es A ti oye Quien es que esta ahi En la cámara para que la gente sepa, dame, 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 como yo, dame el nombre, DJ Rocky, para Eric Lansky en la casa, Eric Lansky, oye, me dijeron por ahí, de que hay una verdad, hay una sola historia que es verdadera, y es real, ve, uno ha dicho una cosa y uno ha dicho otra cosa, pero me dijeron que es una vaina de verdad, pero Ale me tiene una vaina durísima, yo, brazo, Ale Lansky, oye, la verdad es que todos ustedes, Cristian, Gorita, todos ustedes, ustedes no son nadie, ese papá se llama Don Guerrero, va a llover, después de llover, va a llover, se llama, al paso que estoy confundido, 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 ¿quién es el primero que empezó este meneo y el movimiento de vaina de, el papá de llover, los guerreros por dos, los guerreros por dos, pero después de que te pasó, te empezó, ese papá de Cristian, de todo el mundo afraga, atento, la verdad se niega, yo hable ya, Toby, what's up, son, la verdad se niega, no se puede negar a la verdad, eso es verdad, a divo, oye, I was dead on that, remember that, ya tu estabas ahí cuando pasó el acontecimiento, tú eras testigo, tú eras testigo de la vaina, 24-7, oye, yo no cojo agua, yo no cojo tazas, yo no cojo esta, esperate, dale de nuevo, dale de nuevo, yo no cojo ese, ay, a ti, pero oye, cojo ese también, por eso, por eso mi Cristian, Tomás y la fraca, todo el mundo también me quiere mucho, bien, porque, I told the truth, ya, sin pelo la lengua, oye, como tiene que ser, y por si acaso, Tomás, que está aquí, ve, el pollo, machique, activo en la casa, oye, se dijo la verdad aquí, activo, así que nos fuimos con todo, pollo, que nos vamos, ¡muy bien!